Soy pobre. La libra de mar, apricio californica, es un molusco de la clase gastrópoda, está en el fracaso opristobranquia, que es la clase de las laposas marinas, abajo podemos ver el lorde anaspida, que también conocido como apricioforma, después la familia aprícide, que ya entramos de lleno a las libra de mar, y el general aprícide, aquí tenemos una imagen del organismo con el que trabajamos, en el fracaso californico. Bueno, opristobranquia, estos, el choclado se caracteriza por presentar coloraciones muy llamativas, que suelen ser coloraciones oposimáticas, es decir, que de alguna forma avientan a los depredadores a partir de su toxicidad o las sustancias que tienen en su interior. También presentan una concha reducida, muchas veces ausente, que esto derivó a que se encontraran mecanismos de defensa para sufrir la concha, que fue la biosíntesis de compuestos, o también llamados metabolitos secundarios. Aquí tenemos el caso de los tres opristobranquias, y como pueden ver en todos se presenta la coloración y la ausencia de la concha. Ya hablando de los anaspidos, estos presentan dos pares de tentáculos cefálicos, presentan una alimentación víbora, se alimentan de tanto de aves verdes, aves rojas y aves pardas, y también presentan un uso de la tinta como defensa, producido por las células rojas. También cabe mencionar que avesa californica es un animal endémico de la zona de la costa del puerto de California. Aunque la mayoría de los trabajos se han enfocado en la neurobiología del animal, también podemos ver que se han dado muchos enfoques. Por ejemplo, Pérez y Estes trabajaron con la estructura de los puestos nerviosos, Johnson y Welch han trabajado con los mecanismos de defensa, que han evolucionado a través del desarrollo endogénico, cual también se ha ido por el lado de las estructuras gangulares, y también se ha estudiado la estructura de la piel, para el caso de las coloraciones que son muy importantes. Nuestro objetivo, el propósito del trabajo fue identificar y describir histológicamente los títulos de avesa californica. Para poder lograr esto, se recolectaron tres organismos a pieza californica, que después fueron transportados en contenedores. Uno de ellos fue sacrificado con hielo y fue sujeto a la disección. Después se ponieron las muestras a partir de cortes, que no vamos a sobrepasar un centímetro cúbico para que pudieran ser introducidos dentro de los estocacetes. Después se fueron fijados y continuaron el proceso histológico, pasando por la institución en parafina. La tensión, que en este caso realizamos, tanto tensión de gerovichi, tensión de sazanina O, y tensión de hematocina, de gil, erosina, férmica, digo, floxina, ahí tenemos un error. Y después se realizó un montaje con resina, cuidando que se secaran bien durante una semana para que no tuvieramos problemas de que se pegaran. Y posteriormente se observaron, para hacer las descripciones, y la hidratación del tijito. Bueno, pues dentro de los tejidos que se decidieron observar, estaba el manto. El manto se caracteriza como la ubicación para poder disminuir el arrastre y la fricción que tiene el animal con el suelo, para de esa manera eficientar y generar un menor gasto de energía. También se hacen presentes las glándulas acidófilas, que siguen teniendo las mismas funciones que en el manto. La matriz de tejido conectivo que se encuentra en el pie, a diferencia de la que se encuentra en el manto, tiene muchísimas más fibras musculares en acomodo multidireccional, al igual que en el manto. Este acomodo multidireccional le confiere al animal la capacidad de ser hasta cierto punto amorfo, de poder ser maleable, de de repente contraerse bastante o relajarse, para poderse desplazar en el medio ambiente en el que vive. Sin embargo, el aumento de la cantidad de fibras en el pie, específicamente, se debe a la necesidad de la movilidad que este animal presenta en esa zona en específico. Entonces es por eso que hay más que los musculares. La branquia es de gran importancia su análisis, debido a que en ella es donde se realiza el intercambio gaseoso. Se caracteriza por un epitelio respiratorio que consta de un epitelio que la bibliografía marca como entre cilíndrico y cúbico, con un modo definido. O sea, hay células que se ven altas, hay células que se ven un poco más bajas. Y eso es lo que se ve en las dominillas. Y forman estructuras llamadas canales pinulares, como podemos ver aquí, mediante los cuales se encuentra un gran flujo de mositos, los cuales entran por una vena diferente a la branquia, hasta llegar a las pínulas, que es donde sucede el intercambio gaseoso. Y después salen por una vena aferente, para regresar al resto del cuerpo del animal. Se encuentran pliegues pinulares en las pínulas, lo que permite que haya una mayor superficie de intercambio gaseoso dentro de una zona bastante reducida, como podemos ver. Entonces hay una mayor superficie gracias a estos pliegues. Los músculos en el tejido conectivo que se encuentra dentro de la branquia son de gran importancia, puesto que mediante su contracción se estimula el flujo de los mositos. Como ya sabemos, estos moruscos tienen un sistema circulatorio abierto. Eso quiere decir que necesitan como de cierta fuerza para que se realice el impulso de estos mositos y alcance a oxigenarse de mejor manera. Es por eso que son de gran importancia las fibras musculares. La bibliografía señala que las fibras se encuentran en un arreglo por capas, circular, longitudinal. Sin embargo, en las laminillas no se pudo hacer la distinción hasta ese grado. Por eso simplemente se señalan como fibras musculares y fibras de colar. Estas fibras musculares no pueden ser operadas por sí solas, necesitan la ayuda de neuronas. Estas neuronas se encuentran conformando plexos nerviosos o plexos blanqueares en grupos no mayores de tres neuronas, normalmente con una forma de reducir el contenido vasófilo, como arenoso. Están normalmente rodeadas de tejido conectivo, laxo, y aquí podemos ver la presencia de los núcleos de fibrositos y fibroblastos. Algo que cabe destacar de las neuronas y los plexos nerviosos en aplicia es que tienen multiconexiones con los músculos. Eso quiere decir que una neurona puede tener más de una conexión a diferentes fibras musculares, así como una fibra muscular puede poseer más de un axón de diferentes neuronas atados a ellas. Entre otras características, esto es lo que hace que las estudien por su capacidad neurológica y todo eso. En el caso del riñón, así como otros organismos, es el chique en el que se lleva a cabo la filtración semilla. En el caso de los buluscos, se lleva a cabo la filtración y la acumulación de iones principalmente metálicos y en el riñón se caracteriza por ser una blándula tubular compuesta. En el caso de la figura A, se puede distinguir con las fibras de tejido conjuntivo, son parte principal de esta, tanto en la parte interna, que es la en figura B, como en la parte externa, en la figura C. En la parte externa, es decir, en la figura C, se puede observar cómo la capa de tejido conjuntivo es de mayor densidad y de mayor tamaño, mientras que en la parte interna se caracteriza simplemente por estar a manera de separación entre los ductos renales. Los ductos renales se caracterizaban acá por tener concresiones intracelulares opacas y en la luz de los ductos se presentaron fragmentos celulares, así como concresiones densas. Estas concresiones se creen que se debieran tanto principalmente por secresiones apócrinas, es decir, que conforme se van creando, al tener un tamaño reducido, van siendo liberadas por medio de las células hacia la luz del ducto, para después ser liberadas por parte de la orina. La secresión holócrina es cuando las concresiones crecen de tal manera que se relienta el cuerpo celular y la concresión sale por completo a la luz del ducto. Estos casos son más extremos, por así decirlo, porque involucran un crecimiento más acelerado. Las concresiones presentan tamaños sumamente variados, ya que por ejemplo Evo, en el 2001, utilizó un estudio con Mercenario Mercenario en Almeja, en la cual encontró compresiones celulares que abarcaban desde los 5.6 y llegando hasta los 420 micrómetros, siendo de gran tamaño, mientras que Norman, en el 2009, realizó estudios con los organismos pertenecientes a la familia pectinia, y en esos organismos las concresiones oscilaban entre los 10 y los 20 micrómetros. De igual manera, se dice o se cree por parte de la biografía que estas concresiones tienen una estrecha relación con el estrés que sufren los organismos, ya sea por contaminación ambiental o por cambios biológicos. Se toma por ejemplo el desove. También se relaciona con una elevada cantidad o concentración de metales tráceps del ambiente, y se componen principalmente de calcio, magnesio, hierro, zinc y fósforo. Norman, en el 2009, mencionaba distinción en cuanto a la región renal entre una parte proximal con compresiones de menor tamaño, pero es donde se realiza la mayor parte de la penetración sanguínea, mientras que la región distal del riñón mencionaba compresiones de mayor tamaño. En el presente estudio no pudimos realizar esta distinción, principalmente porque no teníamos cortes de distintas regiones, entonces no teníamos como punto de comparación entre los tamaños de las compresiones celulares. Algo que destaca fue que a pesar del uso de técnicas triclómicas, no se podían distinguir las musculares mencionadas por Edo, en el caso de la almeja mercenaria de Casinaya, por lo que se necesitaría realizar cortes de distintas regiones también para poder determinar si es que estas fibras musculares se encuentran solamente en algunas regiones o si están nocientes en la totalidad para el caso de este organismo. La glúndula medioambiental es parte del aparato reproductivo de Apilicia Pelicone. Esta se encarga de almacenar huevos y la literatura dice que se distingue tres diferentes estructuras, las cuales son la glándula de alumina, la glándula mucosa y la glándula de membrana. En la primera figura se puede distinguir, marcado con el número uno en la parte central y en el color eosinófilo a la glándula mucosa. En su periferia se pueden ver glándulas de alumina con el color losófilo. En la figura B se puede ver un acercamiento a la glándula mucosa, en el cual las flechas marcan los núcleos de las células. Estas glándulas secretan, tienen secreciones a base de pulizacáridos o osteoteínas, los cuales secretan moco al interior de estos ductos para que cuando la hueva, los huevos pasan por dentro de estos conductos, van recubriendo los huevos, dándole una capa y dándole la forma característica de la hueva de este animal, de forma filamentosa. Aquí se puede ver un acercamiento a la glándula de alumina, en la cual se ven, otra vez, las flechas marcando los núcleos de las células, son células más altas que anchas. Estas glándulas se caracterizan por sus secreciones, las cuales se encuentran dentro de vesículos pequeños y con forma elíptica, por todo dentro del tejido. Esta glándula se encarga de crear, de producir, la membrana de los huevos, los cuales pasarán por dentro de la glándula mucosa y, como ya dije, se recubriendo y salir por hacer pulizados. Y en la última figura se pueden ver los pliegues que son característica de ambas glándulas, la mucosa y la alumina. Finalmente, con el caso del reservor de tinta o saco de tinta, se observó una gran abundancia en las fibras del tejido conjuntivo, las cuales se encontraban en todo el tejido y dentro de las cuales se encontraban bebidas los demás componentes. Esos componentes fueron las células con granulaciones eosinófilas, con celulina que en B. Estas granulaciones eran de tamaño reducido. Y el citoplasma de estas células era clara, con núcleos vasófilos, en algunas ocasiones tapexépticos, como un talo periféricos. También se encontraron glándulas unicelulares con depresiones eosinófilas en su interior, a manera de granulaciones, y estas se presentaban un núcleo completamente periférico. Estas glándulas unicelulares eran de gran tamaño, ya que llegaban a ser de un tamaño equiparable con las recicluras de tinta, que es como se observa en el imagen C. Esta se hagan la parte principal y realmente fue una característica diagnóstica de este tejido. Y de igual manera se encontraron ductos de epitelio cilírico sobreestratificado con microvelocidades. Estudios de ductos en con las células que conformaban los ductos, teníamos un trastro clara, de igual manera en otro vasófilo. Ahora, de acuerdo con las referencias, en el caso del PCR colaboradores nos mencionan que, además de tener una gran cantidad de fibrosis osculiares, las cuales sigo a la presencia de las técnicas telecrónicas no se pudieron distinguir. Ahí mencionaba la presencia de numerosas glándulas de bloco, que fueron las que se mencionaban anteriormente. Estas glándulas son las responsables de la producción de tinta y se caracterizan por tener un ducto de epitelio cúbico simple, el cual da una conexión al exterior y es el formio del cual sale. Es por eso que este se manejó como reservorio, no como sitio de producción, porque realmente las glándulas que producen la tinta no se encontraban en el tejido, sino que se encontraban las recicluras que las almacenan. De esta manera se cree que el ducto de epitelio cúbico ser desartificado con microvelocidades podrían ser las posibles rutas de salida de estas secreciones, ya que no se encontró una relación directa entre las vesículas y el epitelio. Las vesículas de tinta almacenaban, cuando están conformadas principalmente por carbohidratos y proteínas, mientras que en lo anterior, las células con granulaciones erosinófilas cumplen con la función de almacén de pigmentos derivados del metabolismo de la dieta, de los componentes de la dieta de estos organismos. Finalmente, Wajel, colaboradores, en 2006, nos menciona una posible ruta evolutiva en cuanto a los mecanismos de defensa de estos organismos. Se cree que inicialmente la liberación de estos componentes, como los de los componentes secundarios, cumplía con una función de desintoxicación. Posteriormente fue un tipo de secuestro de estos componentes para su utilización de manera de defensa, y se cree que el siguiente paso evolutivo sería, se observa en el caso de los migrantes, que es la capacidad de biosintetizar estos componentes, independientemente de la dieta. Gracias por su parte. Por nuestra parte fue todo, y muchas gracias por escucharnos, y si tenían alguna duda, pues, bienvenida. Gracias.